Hola, soy Valerie. Me amo un cuiza. Mi nombre es Emilia. Soy Sara. Presentamos a nuestro colegio. Esta es nuestra aula. Vamos a la educación física. Son nuestras amigas. Bonjour, son profes. Uno, dos, tres. A veces corremos aquí en la educación física. Este es nuestro estanque. Allí hay muchos árboles y dos patos. Este es nuestro parque. Aquí jugamos en el recreo. Esta es la dirección. Allí trabaja nuestra directora. Aquí tenemos música. Esta es nuestra biblioteca. Allí hay ordenadores, revistas, libros y películas. y películas. O. ¿Qué? Nosotros estamos ahora. Lo sé. ¿Qué? ¿Qué? ¡Papá,gelo? Este es nuestro parque. ¡Gracias!